Lo primero que hay que reseñar es que en la infancia los trastornos que se producen, los trastornos psíquicos o mentales, suelen ser menos graves que en los adultos y además temporales. Generalmente son derivados de situaciones que tienen que ver con el crecimiento del niño con la aceptación de hacerse mayor y las consecuencias que esto tiene, con la llegada de un hermanito que produce la pérdida de algunos privilegios o con el comienzo de nuevas etapas como puede ser la etapa de escolaridad. Por eso ningún trastorno mental infantil es predictor de que ese niño vaya a ser un adulto con problemas mentales. El problema aparece cuando se psiquiatriza a los niños desde muy pequeños, se los medica, se los etiqueta y se los pronostica casi siempre negativamente. Lo que estamos diciendo de que los trastornos infantiles suelen ser temporales, es decir, se curan con el crecimiento por decirlo de alguna manera, no quiere decir, no es óbice para que estos niños deban ser ayudados a atravesar estos miedos, estos problemas de la manera más breve y de la manera menos dolorosa posible y a esto una ayuda profesional puede contribuir de manera importante. Los miedos y la angustia son una cosa muy frecuente en la infancia por la inmadurez. Los niños tienen muy pocos mecanismos psíquicos para defenderse de todos los cambios que constantemente les plantea su vida, su corta vida. Por ejemplo, en el TDHA, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que para algunos profesionales es un padecimiento sobrediagnosticado y casi un producto de la industria farmacéutica porque se trata con anfetaminas, derivados anfetamínicos. En esta situación, en esta situación del TDHA, la colaboración de los padres resulta fundamental. A veces son niños en los que los padres descargan sin darse cuenta sus problemáticas, sus temores, sus ansiedades, problemas de pareja o a veces son niños a los que se les estimula excesivamente, entonces están sobreexcitados. Mejoran espectacularmente si se les escucha, si se tranquiliza a los padres con alguna conversación y lo más importante es que no necesitan fármacos cuando se utiliza el psicoanálisis como terapia en estos pacientes, en estos pequeños pacientes. Podríamos entonces recordar como resumen de lo que hemos venido diciendo que ninguno de los trastornos mentales de la infancia es definitivo ni es crónico. Los niños responden espectacularmente a la terapia porque hablan con esa libertad infantil de que todo está permitido sin apenas censurar lo que dicen y además reciben todo aquello que se les transmite sin prejuicios de los que los adultos estamos tan llenos. Entonces la mejoría se nota en periodos muy breves de tiempo. Y otra cuestión importante es que conversar con los padres es fundamental en todo tratamiento de un niño, son relaciones cruciales para él. Podemos decir que un niño vive en las frases y en los actos de los padres, ese es el territorio en el que se desarrolla, por eso es tan importante la colaboración de los padres en el tratamiento. En la clínica de medicina integrativa, en CMI, podemos tratar cualquier padecimiento mental infantil sin fármacos, sin pronósticos fatales, sin etiquetas para el futuro. Un niño es todo futuro abierto, todo por hacer, todo por construir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.